Más de 80 pasajeros de la tercera edad que llegaron a la isla provenientes del estado de Indiana a bordo del crucero internacional Carnival Trump convivieron con los abuelitos de la estancia del adulto mayor del DIF municipal para intercambiar bailes tradicionales de sus respectivos países y convivir por unas horas antes de partir hacia otro destino. Al respecto la profesora Edna Julia Polanco Mezo, directora de la estancia del adulto mayor, mencionó. Desde ya hace como unos meses recibimos la invitación de los del crucero que venían aquí a Cozumel que querían prácticamente una pequeña convivencia cultural con los abuelitos de la estancia. Entonces hemos preparado nosotros unos números para tratar de mostrarles a ellos también cuáles son los, lo que se baila aquí, o sea nuestra cultura, lo que se refiere a bailables. Entonces nosotros vamos a presentar un coro de la estancia y unos bailables y trajimos también representación de todos los abuelitos que es el abuelito Cozumel 2010, don Miguel Cetina a nivel municipal y la maestra Isabel Solís Vera que es a nivel estatal la abuelita del 2010. Entonces recibimos con mucho agrado esta invitación, el DIF municipal, la señora Virginia, la maestra Rita, presidenta y directora respectivamente del DIF, pues aceptaron esta invitación y nosotros como estancia pues estamos para apoyar todo lo que sea la cultura y mostrar lo que tenemos aquí en Cozumel. Una convivencia y los abuelitos de la estancia pararon un pequeño presente y el DIF municipal les está dando pues un pequeño, unos bocadillos para que puedan, para que, como agradecimiento por así decirlo. La verdad que mientras las personas extranjeras estén abiertas para esto, nosotros, yo pienso que el gobierno municipal y el DIF en particular, yo creo que no tiene ningún inconveniente continuar con esas convivencias. Asimismo, abuelitos presentes en dicha convivencia expresaron su opinión en torno a este evento que calificaron como positivo para entrelazar amistades de la misma generación, pero de diferentes países. Es muy, muy agradable esta convivencia y ojalá y todo lo podríamos hacer no solamente cada año, sino cada mes para poder entrelazar los lazos de amistad que nos unen con nosotros, con las gentes de otros países. Mira, pues a mí me parece muy bien porque además de que la gente que viene en el barco conoce nuestras costumbres, nuestras tradiciones, uno también conoce costumbres de ellos, ¿no? Porque ahorita ya van a cantar creo y están bailando ahorita y veo uno también el ánimo de cada país, o sea de la gente de cada país, ¿no? Porque tenemos diferentes sentidos del humor, de diferentes maneras de divertirnos y creo que es bueno hasta para la isla turísticamente creo que también es bueno. Sí, se debe repetir más. Bien para nosotros, bien para ellos. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landy Vera. Gracias por ver el video.